¿Qué onda mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Este día quiero compartir con ustedes un poco de mi trabajo En esta ocasión vamos a grabar mariachi Y pues quédense para ver algunos segmentos Así es mis amigos, esta tarde vamos a grabar mariachi Quiero mostrarles más o menos como hago este trabajo Para las personas que de repente pues me piden trabajos de mariachi Pues con instrumentación en vivo Quiero mostrarles un poquito como es que trabajamos aquí en el estudio Antes que nada quiero mostrarles más o menos el setup que tengo para grabar Usualmente pues uso dos micrófonos que vienen siendo estos que están aquí No sé si se ve bien, está un poco oscuro Voy a prender la luz Bueno, creo que está igual Esto es el setup que uso, uso dos micrófonos Uso un Neumann TLM43 Y un AKG Usualmente uso solamente dos micrófonos para grabar Porque en realidad pues nomás son tres músicos Tres violinistas Y lo que hacemos es que capturo el sonido de los tres violinistas Y hago una toma Bueno, hago como unas 15 o 16 tomas Para que se oiga amplio el sonido Entonces quiero en este video mostrarles como es que trabajo Con estos señores El mariachi se llama mariachi monumental de América Este, que por supuesto lo pueden buscar por ahí en Facebook En YouTube Por ahí este, tienen varios videos Y este, pues sí Más que nada quiero mostrarles un poco de este día de trabajo Y para que vean cuál es el proceso para hacer una canción al estilo mariachi ¿Ok? Pues vamos al estudio Vamos a esperar a los músicos que lleguen Y pues sí Nos vemos en un ratito No olvides suscribirte Si te gustan este tipo de videos también ¿Ok? Vamos al estudio Ya estamos preparando el setup para grabar violines Aquí con monumental de América Con los muñecos Con los muñecos Este es el setup que usamos para grabar Y pues ahorita vamos a preparar para grabar violines Con Por supuesto mi café Cuando ahorita ellos nomás son tres violinistas Para que usualmente se oiga una grabación amplia, grande Hacemos muchas tomas de los tres violines Y de esa manera pues ya se oye más orquestral Ahorita lo que estamos haciendo es que Estamos duplicando cada toma Haz de cuenta que Graban la primera nota Una nota La repetimos como varias veces ¿Listo? Como pueden escuchar ya va escuchándose más amplio el sonido de los violines Porque ya son muchas notas Haz de cuenta que graban como unas seis veces la primera nota Otras seis veces la segunda nota Y pues la tercera nota como otras cuatro o cinco veces Para que se oiga más amplia Como más orquestral la grabación Y pues depende del tipo de grabaciones A veces en otros estudios Este... Usan... Son hasta seis violinistas Ocho violinistas Para mariachi Y hacen varias tomas Y por supuesto se oye un poquito más Todavía más amplio el sonido En esta ocasión pues solamente son tres violinistas El cual pues vamos a hacer muchas tomas Para que él le dé ese toque pues amplio Del sonido de mariachi ¿No? Gracias mis amigos por ver este video Ojalá les haya gustado Un poquito de lo que trabajamos aquí en el estudio Un proceso que de repente a veces Muchos se lo imaginan de una forma Y pues quiero darles más o menos Como es el proceso de grabar mariachi Entonces en esta ocasión ojalá les haya Les haya parecido bien Les haya gustado esta forma de presentarles Mi trabajo ¿No? No olviden suscribirse Suscríbanse Sigan en mis redes sociales Facebook Arreglos de Poca M En Instagram Arreglos de Poca M Gracias por mirar este video Estoy viendo sus comentarios Así es que voy a hacer más videos Acerca de lo que me comenten Sus opiniones Sus opiniones perdón Sé que son muchos comentarios Que de repente me dejan ahí Para hacer varios videos Voy haciéndolos conforme vaya pudiendo Entonces poco a poco Vamos a ir sacando más videos Acerca de las sugerencias Que ustedes me están Me están dando Pues en los comentarios ¿Ok? Entonces sigan dándole like A estos videos Gracias a toda la gente Que se ha suscrito Ya somos más de 5 mil suscriptores Ojalá llegáramos a los 10 mil suscriptores Antes Antes de medio año Del próximo 2019 Y pues Que más que Echarle más ganas De hacer más videos Para compartir con todos ustedes Like Comparte Suscríbete Y agregame en tus favoritos Para que lo veas Una y otra vez Cuando tengas duda Algunos tutoriales ¿No? Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye Bye